Y por otro lado, Jonathan, tu hijo, con cáncer testicular. Digo, debe ser... No, para nosotras dos fue terrible. Debe ser tremendo. Yo que vengo de una familia con... Un papá murió de cáncer, mamá es gracia de sobreviviente de cáncer. Sé lo que es la palabra cáncer. Es horrible y es fatídica el escucharla, ¿no? Bueno, a mí mi hijo me dijo, mamá, tengo cáncer, no quiero drama, no quiero lágrimas, no quiero nada. Vamos a actuar. Ella no sabía. ¿Qué sentiste tú cuando te dijeron que tu hermano tenía cáncer? Pues es que yo me iba de vacaciones. Y entonces yo llegué a donde me iba a mis vacaciones familiares y me hice lo mismo que le dijeron a mi mamá. No quiero dramas, no quiero nada, tengo cáncer. Vamos a actuar. Pues mi hermano siempre fue mi compañero, mi figura de hombre de la casa. Claro. Me derrumbé. Me derrumbé y yo no sabía qué hacer porque también, o sea, él iba a pasar su tratamiento en Mérida. Yo en Ciudad de México, con trabajo. Digo, porque finalmente no tenemos una guía para saber cómo actuar con eso, ¿no? Es que cuando te dicen la palabra cáncer, luego, luego la... ya dice ya, se acabó. O sea, se acabó. Aquí nada más es esperar. Y verlo a él como lo veíamos nosotras, porque ella viajó varias veces a Mérida para hacerle la sopita que más le gustaba. A ver si comía. Verlo hincharse. Verlo hincharse. Porque le ponían... le pusieron quimioterapia 21. Y le pusieron una diaria. Entonces le dejaban el catéter puesto para que no tuvieran... Para no picarlo diario. Pero este niño llegaba al área donde se ponen las quimioterapias a darle ánimos a los demás que estaban con cáncer igual pasando... Pasándola mal, ¿verdad? Claro. Y nosotros veíamos a nuestro... a mi hijo y a su hermano, este, como vomitaba, como se hinchaba, como le ardía la piel, como se sentía mal. Y él trataba de hacernos sentir que no se sentía tan mal. Era una... como una conversación callada. Pero cada uno sufría a su modo. Sin embargo, yo nada más era como... como la que miraba, como la que observaba. Porque no le decía nada. Porque él no permitía que le dijera nada. Fue muy difícil, pero gracias a Dios. Mira, como él dice en su canción, el otro le salió muy efectivo y ya tenemos nietos. Gracias a Dios. El otro, el que le quedó bueno. El que le quedó bueno. Sí. Oye, Margarita, tú eres una mujer que naciste para darnos alegría y felicidad a millones de personas que te vemos, que te seguimos, que bailamos, que nos emocionamos contigo. Y gracias por compartir fragmentos tan extraordinarios de tu vida. Yo quisiera preguntarte, hace un ejercicio de honestidad. Para mí, mis hijos, yo los veo como el más precioso y ella es la más hermosa y demás. Pero también tengo que hacer un ejercicio de honestidad, introspección. ¿Qué tiene esta muchacha como artista? Dímelo, por favor. Tiene un angelote del tamaño del mundo y creo que es el mismo ángel que yo tengo. ¿Qué tiene esta muchacha como artista? ¿Qué tiene este aspecto? ¿Qué tiene este aspecto? ¿Qué tiene que hacer?